Todo lo que ustedes van a ver y escuchar en este video son conclusiones propias basadas en lo que concluí al leer bastantes artículos sobre la mente y el cerebro Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Monitos y monitas Para los que no lo sepan, desde hace un tiempo anda rondando en la red una teoría un poco confusa que habla quizás de un mundo suprarreal un universo paralelo y es el efecto Mandela Ya les contaré en qué trata todo esto porque no les niego que cuando yo empecé a saber un poco más sobre esta teoría caí redondita Pero ahora, después de muchas investigaciones me di cuenta que probablemente no es tan cierto este efecto y por esta razón quiero citar a Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios cuando dice que es muy fácil encontrar relatos espurios que hacen caer al crédulo en la trampa y obviamente que es muchísimo más difícil encontrar a los escépticos porque eso no vende Así que me dije a mí misma No sabemos distinguir la ciencia real de la burda imitación y por esta razón tenemos que investigar Para las personas que no sepan qué es el efecto Mandela, pues todo comenzó porque un día la experta en fenómenos paranormales Fiona Broom se enteró de la noticia de que Nelson Mandela había fallecido en el 2013 y ella sentía que este líder sudafricano ya había muerto que ella pensaba que ese acontecimiento había sucedido en los años 80 cuando él estaba en la cárcel y como si hubo un error en la Matrix hubiera sucedido pues muchísimas personas empezaron a decir exactamente lo mismo que ella que también pensaban que él había fallecido en los 80 cuando estaba en la cárcel Entonces, ¿cómo es posible que se diera tal coincidencia? Pues amigos míos, este fue el comienzo de todo porque a raíz de eso empezó a crearse este efecto que habla sobre un recuerdo que tienen muchas personas pero que otras personas no lo tienen y hay muchos ejemplos sobre esto Pero los más conocidos son Número 1, el de Star Wars Ustedes recordarán la típica frase de Darth Vader cuando dice Yo soy tu padre Pues la frase original muchas personas la recuerdan como Look, I am your father Y cuando ves la película resulta que dice No, I am your father Así que todo el mundo quedó en shock y dijo No, ¿cómo es posible? Yo la recuerdo cuando él dice Look, ¿ya empezaste a confundirte un poco? Si no es así, espera a ver el segundo ejemplo Que es acerca de la canción We Are The Champions Muchos recuerdan y cantan la canción con una frase final que es Of The World Pero cuando vas a escuchar la versión original y de hecho vas a ver muchos conciertos de Queen esta frase nunca la dicen al final De hecho esto confundió a otras personalidades como James Corden en su famoso Carpool Karaoke Miren esto Dios mío, ¿qué está pasando? En el ejemplo número 3 tenemos la muerte de John F. Kennedy Ya que la gran mayoría de personas recuerda que en el auto donde él falleció iban tan solo 4 personas Pero cuando ves el video original Pues son 6 What the hell? ¿A dónde se fueron todas nuestras memorias? Si ustedes buscan en YouTube o en Internet van a encontrar muchísimos más ejemplos de este efecto Y una de las respuestas a las que muchos han acudido del por qué sucede esto es que alguien o algunos viajaron al pasado y cambiaron algo causando una ruptura en la línea temporal y creando así un mundo paralelo Tiene sentido, ¿verdad? Pero por supuesto quien está inclinado a creer que el efecto Mandela es un fenómeno paranormal pues está equivocado al igual que yo lo estuve mucho tiempo pues ignora cómo funciona la memoria Primero tenemos que hablar sobre el recuerdo vivido porque esta sensación no tiene nada que ver con el recuerdo real ya que nuestro cerebro archiva lo que quiere lo que considera poco importante lo desecha Por ejemplo, si te pregunto qué desayunaste hoy probablemente no recuerdes pero si te pregunto qué desayunaste hace 8 días quizás no lo recuerdes tan bien Todo lo que vemos es una construcción del cerebro de nuestra propia perspectiva para darle sentido a lo que nos rodea Entonces significaría que nada existe Por ejemplo, miren esta imagen Ustedes dirán que ambos grises son de colores diferentes pero si yo pongo un obstáculo aquí ¿Qué pasa? ¿What? ¿Cómo así? ¿Son del mismo color? ¿Confundido? Pues las personas que creen en el efecto Mandela se siguen preguntando ¿Cómo se explica que muchas personas tengan el mismo recuerdo falso? Pero aquí es donde tenemos que tener en cuenta que todos los hechos del efecto Mandela constituyen a una variación puntual en el acontecimiento Una palabra más Una recombinación Unas figuras extras, etc. Y esto se debe a que la mente completa lo que la memoria borro sea Y por esa razón se incorpora lo que narrativamente para nosotros quedaría bien Lo que encaja Lo que tiene sentido Entonces aquí les vuelvo a poner los ejemplos En la frase original de Star Wars lo que sucedió fue que durante todo el diálogo Darth Vader se la pasa diciendo Luke, Luke, Luke Así que cuando dice la frase No, I am your father Pues nosotros creemos que dijo Luke, I am your father Nuestra mente concluyó que funcionaba mejor como unidad de sentido Luke, I am your father Ahora, en el caso de Queen La línea final desaparecida de We are the champions Al final Pero sí está en la mitad de la canción Después de la primera estrofa Y esto es lo que genera Tal vez Una expectativa de repetición Pero no hay nada de paranormal Es la extraordinaria normalidad de cómo recordamos las cosas Somos máquinas de construir memorias confusas Recuerdos que se adaptan Que buscan la redondez Todo para sobrevivir Y por primera vez en la historia Estamos viviendo en una época Que es imposible recordar sin tener al mismo tiempo Un montón de imágenes de interferencia Porque nosotros somos esas personas Que han vivido su infancia y juventud Con demasiada información Fotografías, música, escena de películas Y esto hace que la realidad se vea traslúcida O dudosa De hecho, Nicholas Carr advirtió Que la sobrecarga de información Impedía las condiciones de atención necesarias Para que nuestro cerebro formara memorias sólidas La invitación hoy es a que aprendamos A ser un poquito más escépticos Con todo lo que nos ofrece la cultura popular Para no terminar confundidos Y embaucados sistemáticamente Muchas gracias por ver este video hasta el final Espero que te haya gustado muchísimo Que hayas aprendido un poco más Que te haya dejado una enseñanza Y por supuesto, espero todos tus comentarios Sobre este efecto allí abajo En la cajita de comentarios No olvides que también me puedes seguir En mis redes sociales Como arrobalamunasoyyo En todas partes estoy igual Sobre todo en Facebook Donde hago transmisiones en vivo a diario Y publico cosas que no publico aquí en YouTube Amigos Y ya Chao, chaito, chao Tengan lindos días